Alcalde, muchas personas han llegado hasta este punto. Mucha alegría entonces por este reconocimiento. Sí, la verdad es que nuestra selección se lo merece. Habrá quienes dicen que no ganamos ningún juego, ¿por qué estamos celebrando? Estamos celebrando que fuimos por primera vez a un mundial. Estamos celebrando que escuchamos nuestro himno nacional en un mundial. Estamos celebrando que metimos nuestro primer gol en un mundial. Estamos celebrando que la gente, el mundo entero, se enteró de la felicidad, del optimismo del pueblo panameño y que somos noticias. Pero también estamos celebrando la trayectoria de cinco jugadores que se retiran de nuestra selección. Le estamos dando un agradecimiento a ellos por todo lo que le dieron a Panamá. ¿Se le hará un reconocimiento la entrega de las llaves a la ciudad capital a algunos jugadores? Sí, le vamos a dar un reconocimiento a todos los jugadores. Pero a los cinco que se retiran, se le está dando la llave a la ciudad. Porque no se trata solamente de que fueron al primer mundial de Panamá. Se trata de todos los años que le dieron a Panamá, a nuestra selección. Lo que hicieron por alegrar a todos los fanáticos. Baloy, Gavilán, Blas, Matador, Penedo. Son muchos años de alegría, de orgullo y que merece un reconocimiento de parte nuestra. Y que merece que los panameños hoy le digamos adiós, pero también gracias. Una vez se haga este reconocimiento, ¿qué podemos esperar? ¿Se darán otras actividades? Mira, yo creo que lo importante ahora es aprovechar la euforia que hay con el mundial para hacer las cosas que necesitamos hacer para fortalecer más el fútbol panameño. Y para que realmente podamos hacer la pelea para clasificar a Qatar 2022 y demostrar que no fuimos por casualidad a Rusia. La primera meta, el primer objetivo debe ser tener un centro de alto rendimiento. Donde las selecciones puedan entrenar como Dios manda, con la comodidad, con todas las facilidades. No es posible que uno va a Costa Rica y encuentre el proyecto gol de Costa Rica. Y es un lujo, es realmente algo que da envidia de la buena. Y nosotros acá en Panamá no tenemos nada parecido. Así que yo creo que el primer resultado ahora de haber ido al mundial debe ser tener ese centro de alto rendimiento. Y que gobierno nacional, gobierno local, FEPA, FUT, empresa privada, medios de comunicación, todos nos ayudemos a que eso sea posible. Es un evento que nos ha unido a todos, sin importar la condición social, política, económica. Estamos aquí. Así es, mira, y veamos, el fútbol no se trata solamente de la emoción del juego. Ya los panameños lo pudimos ver. Ninguna promoción de la autoridad de turismo en ningún gobierno ha hecho más publicidad por Panamá que el haber ido al mundial. Entonces tenemos que ponerle todo el empeño y toda la fuerza a seguir esta semilla que ya germinó. Hay que seguir alimentándola, hay que seguir regándola para que siga creciendo. Así es, agradecemos entonces al alcalde José Isabel Blandón, quien ya se encuentra en este punto, en el parque Urracá. Entonces, para ya dar por inicio a este reconocimiento que estará extensivo a todos los jugadores de la selección panameña. Gracias. 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 Gracias.